chicos pregunta importante pensáis que los followers son importantes pensáis que el crecer en las redes sociales es importante quiero que la respondáis en comentarios vale lo que pienso yo es que llegar a 30.000 followers como he llegado yo es muy importante de hecho es muy importante pero no es lo más importante vale a veces una de las cosas más importantes en las redes sociales son los seguidores pero no siempre lo más importante chicos muchas de las veces lo más importante en las redes sociales es hacer unas buenas tomas una buenas escenas como esta por ejemplo sabéis a veces es más importante esto que los seguidores porque si los seguidores no visitan tus vídeos no sirve de nada que tengas 100 millones de seguidores no sirve de nada chicos vale tú puedes tener como yo 30.000 seguidores pero si no visitan tus vídeos no vale para nada si no hacéis contenido de calidad no vale para nada que tengas 50.000 60.000 70.000 followers vale no vale para nada chicos tenerlo claro ya importante y me está dando el sol de frente lo más importante en en las redes sociales es hacer un contenido de calidad que el contenido salga de valer salga de rogar que valga el contenido que sea de calidad es muchas veces lo más importante chicos no puedes pensar podéis pensar chicos que vuestro contenido vale oro pero seguramente tendréis que mejorar muchas cosas lo que os tengo que decir es que el contenido de calidad se demuestra cada día vale el contenido de calidad hay que demostrarlo que sabes hacer contenido de calidad no vale con decirle a la verdad para todo hay que valer en la vida chicos para todo hay que valer y si no vale por lo menos intenta aparentar que valer la vida es dureza dureza y demostrar que vales para las cosas chicos no sé no sé chicos no sé qué más consejos daros simplemente demostrar que vales chicos que vales para ello vale si no vales no no metáis en camisas de once varas pero demostrar que vales para lo que hacéis para decir que demostrar que vales para lo que hacéis vale chicos es demostrarlo es demostrarlo chicos consiste en demostrarlo chicos vale consiste en demostrarlo chicos simplemente demostrarlo si queréis que no me da vergüenza hablar en la calle como youtuber me da vergüenza chicos pero hablo hablo y demuestro que valgo simplemente si queréis que no valéis no lo hagáis por cierto como llamó este vídeo chicos demuestra que vales la valentía no sé no sé cómo llamarlo chicos no tengo ni idea no está perdido en la vida que demostrar que vales para lo que hacéis chicos y eso se demuestra sólo con un par de narices echando un par de narices chicos sólo se demuestra así sabéis sólo se demuestra así y hasta chicos con un par de narices tirando para el tipo la vida únicamente es valentía en la de chicos es valentía y demostrar que tienes un par de narices para hacer las cosas chicos y si no demuestras que vales mejor no hagan nada chicos y ya está y este si no muestra que vales no hagan nada te haces parado quieto y ya está vale pues chavales esto de un canal de youtube llevar un canal de youtube difícil es muy difícil de hecho no recomiendo a nadie que se meta a llevar un canal de youtube a no ser que estéis 100% comprometidos con el canal de youtube vale no sé es que lo veo tan complicado lo veo tan difícil lo veo que hay que implicarse el 100% con el canal de youtube que no lo recomendaría a no ser que se implicará el 100% con el canal de youtube entonces chicos qué conclusión sacamos de este vídeo que si no es que si no nos implicamos 100% no no recomiendo meterse a un canal de youtube y básicamente esas cosas vale que es muy difícil y qué y que básicamente chicos cuanto más seguidores tengamos eso lo añado yo cuanto más seguidas tengamos más calidad tenemos que dar vale no podemos dar la misma calidad con tres mil seguidores ni con tres que con 30 mil vale tenemos que dar con 30 mil más calidad y no hablo calidad de entorno de cámara ni nada sino calidad de vídeo vale tenemos que hablar de nuestra experiencia y tal vale entonces chicos yo por una parte os animo y por otra no por eso es muy difícil hay que empezar desde muy joven y si no os darles mucha caña vale así que mucho ánimo chicos y experimentarlo todo mucho de esos chicos y 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